A ver, yo no soy veterinario, pero este conejo no tiene buena pinta así. Hola, buena gente, vamos a seguir tomando malas y redistributivas decisiones con Let's Beat Asu. ¿Por qué redistribuidas? Porque he estado pensando que podemos cambiar algunos diseños de nuestras zonas, por ejemplo, de los gansos, de los conejos que tenemos por aquí. Voy a quitar la pausa, que esta gente se ponga a saltar y brincar. Ahora ya tienes mejor pinta. ¡Magnífico! Que, por cierto, está en pausa y los animales siguen hablando, o siguen emitiendo sonidos. Hablando, emitiendo sonidos. Pues sí, parece que sí. A ver, tenemos este bioma que he estado pensando, como os decía, que quizá podemos dejar la zona así como más arenosa para otro lugar y la zona de hierba para esta zona de entrada y tener como diferentes zonas turísticas. Supongo que sería lo más chulo, ¿no? Para un parque tener diferentes entornos en diferentes zonas. Y por aquí parece que tenemos un nuevo evento que nos dice sentido artístico o común. Me he dado cuenta de que tienes gansos en tu zoo, pero ¿sabes qué es más emocionante? Un pavo real. Es técnicamente un ganso de colores, con una cola de fantasía. Podría hacer la cola de papel maché, sería genial. Consigo practicar mis habilidades y a tus visitantes les encantará ver un pájaro más exótico. Si aceptamos tendríamos simplemente un ganso pintado, pero claro, la gente supongo que no es tonta, se dará cuenta y aparte esto es negativo. Así que vamos a rechazarlo porque queremos lo positivo en moral para conseguir más cosas. Y están llegando nuestros gansos que habíamos encargado la última vez. Maravilloso. Creo que por aquí hay muchos elementos que cargan bastante el ambiente. Esto lo quiero modificar. Quiero traerme quizá estos elementos un poquito más hacia el sur. Este recinto, como os digo, lo voy a quitar. Editar recinto. Destruir. Magnífico. ¿Me devuelven dinero? Ni un duro. Pues vaya. A ver, vamos a tener que comprar seguramente algún lateral más. Si quiero expandirme, si quiero conseguir zonas. Lo que pasa es que ahora este primero me costó 500 y este me costaba 1000. Y después voy a ir incrementando también. Quiero modificar muchas cosas. Voy a empezar por uno de estos. A ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Voy a modificar esto. Vamos a editar recinto. Quiero hacerlo un poco más original. Vamos a decirle que voy a cambiar la forma. Vale, se va a venir hasta aquí. Se va a venir... Hmm... Mantengo esta línea primero. Sí, manténme esto. Bájame uno. Déjame dos. Porque aquí podría colocar el banco. ¿Sabéis? Apartado de la acera. Podría colocar el banco por aquí. Puedo bajar quizá otros dos. Te mueves otros dos. Así. Algo así. Incluso podría cambiarlo. Ahora que tengo espacio por aquí abajo. Podría poner otros dos. Vale. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Esto sube uno. Sí. Más o menos sería esto. Y tengo que cerrar por ahí. Lo que pasa es que, claro, tengo esta decoración. Por aquí se puede venir un camino. Quizás se viene muy abajo. No, mira. Colócamelo aquí. No sea suficiente. Y hazme un diseño algo así. Sí. Me gusta, ¿eh? La puerta se puede quedar por el mismo lado. Se podría quedar. No tiene problema. Mira. Que quede por aquí. Magnífico. Maravilloso. ¿Puedo mover esto? Para que puedan beber cuatro al mismo tiempo por cada lado. No. No. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? No. Esto no. Yo quiero objetos. Esto. Mover. Ahora sí. Ah. Lo puedo colocar aquí. Lo puedo colocar aquí. Aquí mejor. Colócamelo aquí. Venga. Tienen una pelotita. No sé si es suficiente. En principio, sí. ¿Para ellos tres? Perfecto. Maravilloso. Bueno, pues los dejamos ahí. Ahora tienen más espacio. Supongo que sean más felices. Por aquí puedo hacer un diseño similar. Después podría hacer algo así. Y hago como una especie de X rara. Sí. Podría mover estos elementos. Puedo moverlo alguno para aquí. Perdonad por la voz. Ya sabéis. Este banco, por ejemplo, lo voy a mover para aquí. Eso es. Lo sentáis por aquí. Voy a hacer lo mismo por esta zona. Podría colocar las papeleras por aquí. Y quizá alguna cosa por aquí. Alguna farola. Sí. Podría quedar bien. Estos tres no me gustan nada porque voy a necesitar un caminito por aquí. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Hombre, aquí dentro no lo puedo colocar. Y aquí tampoco te creas que me gusta mucho. Lo podría quitar directamente. Podría quitar. Puedo decir que esto me lo vas a destruir. Eso es. Ahora mismo no me gusta. Vale. Recordad que lo del camino está muy chulo. Pero ponerlo también cuesta dinero. Cada baldoso no sé si son cinco dólares o algo similar. Y tenemos investigaciones disponibles. Vale. Tenemos 10 puntos. Queríamos llegar hasta el pack de energía, hasta la turbina eólica. Necesitamos cinco de moral y lo tenemos. Y esto cuesta 10. Lo podemos desbloquear. Magnífico. Cuidado con los ojos. Bien. Tenemos esto. Y nos dice. Un portavoz del SUU se mostró entusiasmado al anunciar una asociación con Wispower Inc. Para llevar a cabo la construcción de instalaciones de energía verde en el SUU. Vale. Maravilloso. Vale. Recompensa de 100 dólares no me parece mucho, la verdad. He estado fijándome también que hay una cosa bastante chula a la hora de construir, por ejemplo, los suelos. Imaginaos que yo tengo, por ejemplo, esto de madera. Para que lo veáis aquí encima. Si le doy botón derecho antes de construir, tenemos esquinas. ¿Veis? Van variando. Esto nos va a permitir hacer algún diseño más chulo todavía. Me interesa. Me interesa bastante. Podría incluso traer esto así en esquina. Dejar esto más verde. Bueno. Habría que verlo. Ahora me gusta así, tal como está. Pero quizá algún tipo de rombo o algo similar. Poner alguna esquina aquí, ¿sabéis? Para que vaya modificándose. Podría quedar bien. Lo que pasa es que esto tendría que entrar uno más hacia arriba. Porque está muy pegado aquí y aquí no está pegado. Tendría que variar esto. Tendría que colocar ladrillos por aquí, ¿sabéis? Sí. Sí, seguramente. Ah, esto sería de uno. Estos son de tres. Esto necesitaría subir uno. Vale. Habría que ver cómo hacemos esto. Tengo que mover estos edificios. Cierrar esto por ahora. Y también tengo que hacer tareas. En principio necesito 50 visitantes al día. Y creo que nos vamos a conseguir mientras no contratemos otro transporte. Porque tenemos pocos, ¿verdad? Bueno, tenemos dos. Suficientes. No lo sé. 23 personas entraron en el sub. Ya. Me parecen pocos. Construye tres bancos. Márcame la misión. Porque yo creo que tenemos dos mínimo. Tenemos dos. Vale. Pues voy a modificar esto. Voy a modificar la posición de este banco. Voy a modificar esto. Y voy a instalar un banco más por aquí. Esto va a ser unas risas. Ya verás tú. Para intentar hacerlo simétrico. Ya verás tú. Voy a mover esto. Esto sí que me molesta ahora mismo. ¿Dónde? Mira, por aquí podría colocarlo incluso. En esta zona. Puede quedar chulo. Aquí apartadito. Me lo colocas aquí. Maravilloso. Bien, bien. Esta zona podría ser verde. O no. No sé muy bien. ¿Qué viene? Camión de la basura. Parece camión de la basura, ¿no? ¿Qué es esto? Y también tengo que revisar poco a poco la comida. ¿Qué tengo en el almacén? Me habíais dicho que por aquí puedo variar directamente el tema de la alimentación. ¿Veis? Podría decir, por ejemplo, que voy cambiando. Y en vez de todo baja, podría bajar esto. Le puedo dar un 10% en este caso de verduras. Y en este caso ahorraría costes. ¿Veis? Por un día. Se supone. Supongo. A ver, tengo unos 76 en total. Si yo esto pusiese a 100 y esto lo bajo a 0. ¿1,60? No. Me sería más caro. Lógicamente estos productos serán todos más caros. Supongo. ¿Cuanto más abajo más caro? Supongo. Pero supongo que también mejora la nutrición de ellos. ¿Puedo probar un poco? Mira, bájame aquí 10. Pongo aquí un 10%. Va a ser poquísimo. Ya lo sé. Bájame aquí otro 10. Y ponme aquí otro 10. Así. Venga. Y ahora vengo hasta aquí. Y me dices que pedir ya. Pídemelo para 7 días. ¿Qué te parece? Que ya tenemos todo, ¿no? En principio sí. Suministro restantes 22 días. 8 días. Y puedo pedir solo estos. Para más días. Mira la nutrición como aumenta. Interesante. Interesante. Supongo que eso hará que, bueno, tengan más salud. Se reproduzcan más. Sí. Pide comida para todos tus animales a la vez. Ya. Pero yo no puedo pedir solo para estos, por ejemplo. De algún modo. En principio parece que no, ¿no? Tadita se aplicará a todos los animales del SU que no estén configurados como únicos. Vale. El ganso entonces tiene el suyo propio. Vale. Y este ganso que es diferente. Ah, porque está en otro recinto. Recinto 3, recinto 2. Vale, vale, vale. Pues lo tengo en cuenta. Bien. Bueno, por ahora se mantienen así. Después les cambio un poco la dieta. Pero tengo que ahorrar algo de dinero porque tengo que expandirme. Construye 3 bancos. Voy a eso. Tengo que modificar esta zona. Vamos a modificar esto. Ya sabéis que en estos juegos suelo ponerme a modificar mucho, a cambiar formas, a poner caminos. Estas cosillas, ¿eh? No os preocupéis. Es normal en mí. A ver. Creo que mantenía... Bueno, un segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si mantengo esto, bajo 1, pongo 2, ¿vale? Bajo 2, por esta línea, sí. Me meto 2, bajo hasta esta línea, si no me confundo, no es una más abajo, hasta aquí. Y ahora se viene recto hasta aquí. No, se para antes. ¿Y cuánto se para? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Te paras aquí? Así. Dime que sí. La puerta aquí. ¿Es posible que haya salido? Sí, ¿no? Tiene pinta. Vamos a modificar cosas por aquí. Vamos a modificar posiciones, pero ya. Mira, por aquí ver objetos. Hierba alta me la vas a mover, por favor, por aquí. Te vas a colocar... Tú te vas a colocar a esta altura. Así que vente hasta aquí, hasta esta esquina. Ver objetos. Esta de aquí me la mueves, también para aquí. Ver objetos. El depósito de agua me lo mueves. En esta línea. Sigues esta de aquí y te vienes hasta aquí. Y este, ver objetos. Este de aquí me lo mueves. Y lo vas a colocar aquí. Venga. ¿Cómo van? ¿Suministros de alimentos? Bueno, esto tiene que venir aquí. Cuidador. Aquí está todo bien. Vale, tengo que modificar esta zona. Por aquí voy a mover este banco. Tum, 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 tum. Aquí, perfecto. A pelleras. Tengo que moverlas también. Podría moverlas. Vale, 33 personas. No llegamos aún al límite. A tres consideran que el precio del billete era demasiado caro. Vale, tres de 36. Ya vendrán más. Por aquí posee al menos cuatro minibuses en la ruta. Vale, márcame esto como misión. Vamos a tener que comprarlos. Y eso va a hacer seguramente que vengan el resto de visitantes en un día. Muéveme esta papelera para aquí, supongo. Sí, pómala aquí. Y esta también me la vas a mover. Para aquí. Venga. Mucho mejor, creo yo. ¿Qué os parece? Yo creo que bastante bien. Por cierto, la entonjada me ha estado fijando. Que se puede modificar también la apariencia. Es una chulada, ¿eh? Una auténtica chulada. A ver, esto topa mucho. Pero está muy bonito, ¿eh? Aparte tiene un castor. Un castor. ¿Dejamos la del castor? Vamos a dejar la del castor, lo sabéis. Ahora va a ser difícil seleccionar el tema del transporte. Vamos aquí a editar. Nos pedían tres más, ¿no? ¿Cuántos pedían? Cuatro, no. Dos más. ¿Tenemos dos? Vale. Si yo pido más, ahora mismo solo tengo este tipo de bus. Son dos mil. Pídeme uno por ahora, que es suficiente. Ya veremos mañana. Necesitamos ingresos. Antes de eso. Quizá con eso consigamos los visitantes. Con eso quizá consigamos más dinero. No sé qué nos pasa por aquí. Agua. ¿Dónde? Pista. No hay agua ya. ¿Pero dónde? Aquí. Perdón. Voy a cambiar la forma. A ver. Porque ahora tengo que hacer la inversa. Tengo que venirme hasta aquí. Subo uno, dos. Subo dos. Vale. Me vengo hasta aquí. Bien. Y ahora el tema es cuánto subo desde esta línea. Era esta, ¿verdad? Son dos desde esta línea. Desde aquí. Uno y dos. Vale. Y dejaba cinco, ¿no? Era uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí. Bajaba por aquí. Aquí. Y aquí. Es posible. ¿Por qué no puedo cerrar? ¿Por qué no puedo cerrar? Ah, porque está aquí la bomba de agua. No, ahora que lo tenía. Por favor. Bueno, pues espérate. Espérate. Quítame todo esto. Cancélamelo. Hay que mover esta bomba de agua. Maldita sea. Vamos a moverla. Estaba aquí. En esta línea. Súbemelo. Claro, esto subía dos. Súbemelo tres. Por aquí. Aprovecha y vamos a mover esta. Tres también. Aquí. Aquí. Venga. Esta línea al medio no queda muy bien, pero me vale por ahora. Y vamos a modificar este recinto otra vez. Venga. Editar recinto. Cambiar forma. Se venía hasta aquí. Subía uno, dos. Subía dos. Salía por aquí. Desde aquí eran dos. Uno, dos. ¿Verdad? Desde aquí. Uno, dos. Vale. Me daban cinco libres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hasta aquí. Hasta aquí. Y hasta aquí. ¿Es posible que haya salido? Yo creo que sí. La puerta se mantiene ahí. Perfecto. Bien, ¿no? Creo que queda bastante chulo. Después vamos a modificar esta flecha seguramente, o esta cruz más bien. Podemos hacer flechas. Bueno, ya veremos qué hacemos. Ya veremos qué hacemos. Puedo colocar algo más de verde por aquí alrededor. Justo aquí. Algo de hierba. Podría colocar un árbol o algo. Lo que necesito es un banco para completar esa misión. Creo que lo tengo por aquí. Vamos a colocar un banquito. Este mismo se coloca aquí. Perfecto. Bien. Vuelve al suelo. Nuevo récord de visitantes. ¿Vale? Tenemos esto. Perfecto. Acabar tarea. Y 500. Casi me llega para otro bus. Y por aquí. Acabar tarea. 500. Otro bus. Mira. Os vengo hasta aquí. Transporte. Editar. Nos hace falta uno. Pedir más. 2000. Y se viene otro bus más. Y tenemos esto. Acabamos. Y 500. Perfecto. Perfecto. No tenemos ninguna tarea pendiente. ¿Verdad? ¿Están aquí? ¿Tareas? Ah. No. Vale. Pues nada. Que vayan saliendo tareas. Tengo algunos puntos de investigación. Pero eso después. Yo a esta gente le quiero poner un triampolín. Porque lo he visto y ahora quiero ponerlo. Triampolín. Ah. ¿Por aquí? ¿Qué os parece? ¿Quién es esta esquina? Que vayan saltando por encima de la cabeza del que esté sentado en el banco. Venga. Vamos ahí. Pero. 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 Bueno. ¿Pero esto qué es? No va. No va a cámara rápida. No va a cámara rápida. Es así. Pero esto es maravilloso. Bueno. Bueno. Que. Que el ganso se anima también. El otro ganso. Bueno. 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 Maravilloso. A ver. El juego se guarda. Blablabla. Menos 21 personas consideran que el billete era demasiado caro. Menos 21. ¿Eso qué es? ¿Que lo ven barato? No entiendo este. Este dato no lo entiendo. Porque antes sí que ponía. 3 personas ¿no? O 4 personas. Y ahora ponen menos 21. Bueno. Bueno. Por ahora está viniendo gente. Lo hemos conseguido. Así que mira. Tenemos una nueva variante. Parece que es de ganso también ¿no? O una oca o algo así. No sé qué será eso. Ah. Tenemos esta entregada lista. Bien. Bien. Estas papeleas no me gustan aquí. Y esto lo quiero cambiar de sitio. Y por aquí querría crear otro bioma. Se informa también que me haga toda esta cruz. Sí. Podría llevarme quizá algún edificio para aquí. Que sea planito. Quizá este. Este tendero. Lo podríamos mover. Lo podríamos colocar aquí. Creo yo. Sí. Lo puedo colocar aquí. El puesto de bebidas. Podríamos modificar para colocar alguno por aquí. Alguno por aquí. No sé. Sí. O eso incluso. Si esta cruz hiciese aquí un hueco. ¿Ves? En la esquina. También valdría. Pero bueno. Ahora ya es modificar demasiado. Lo quedo en la misma línea. Sí. Vale. ¿Cómo saltan? ¿Cómo saltan? Me encantan. Me encanta. Pura felicidad. Bien. Esta gente tiene comida. Tiene comida. Como estamos en el almacén. Cuidador de animales. El almacén. Por favor. Quítame esto. Almacén. Por favor. Siete días. Diecisiete días. Diecisiete días. Vale. Tienen variado. Puedo variar también el de los gansos. Y a ver si consigo más gansos. Porque necesitaba un ganso especial. Si vamos aquí al mapa Mundi. Para conseguir esto. ¿Veis? Necesito un ganso específico. Que no tengo. Esto lo podía ver aquí. Inver operación. ¿Veis? Este de aquí. Yo tengo este. Este. Y este. Y me hace falta este. Para poder hacer trueque. Y llevarme las serpientes. Y por aquí que tengo. Más gansos. Mira. Tengo este. Reclútame esto. Cómpramelo. Porque quizá. Porque quizá. Es el que me hace falta. No sé. Selecciona. Un recinto. Pómalo aquí. ¿Por qué no? Y voy a poner esta zona. Y a ver si podemos utilizar después. El tema. Del ganso. Para serpientes o no. Voy a hacer un nuevo biomo. Por aquí. De hierba. Vale. Se tiene que venir hasta aquí. ¿Cuánto eran estos? 5 ¿No? 2. 3. 4. 5. Bueno. 6 realmente. 5 es el que queda libre. Pues. Tendría que ser. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 1 hacia arriba. 2. 2 hacia arriba. Vale. Se viene 2 hacia afuera. Y ahora sube. ¿Cuántos? Con este sería. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. Por aquí te vienes. Y por aquí. Podría contar estos directamente. 2. 3. 4. 5. 6. 2. 3. 4. 5. 6. Bajas hasta aquí. Vienes hasta aquí. Vienes hasta aquí. Y la puerta la colocas aquí. ¿Sí? Sí. Esto ha quedado bien ¿No? Magnífico. Maravilloso. Vale. Por aquí vamos a traer algún animalito nuevo. Seguramente después. O podemos trasladar alguno que tengamos por esta zona. Porque mira. Empiezan a aparecer más. Qué maravilla. Qué maravilla. Y conejos tenemos un montón. Pero bueno. Pero bueno. Pero si tenemos un conejín pequeñín. Bueno. Pero esto es maravilloso. Tenemos de todas clases ya. Bien. A ver. Salen nuevas tareas. Por ahora parece que vamos bien. Enriquecimiento. Y añadir animales. Claro. Pero tiene que ser aquí ¿No? Enriquecimiento. Supongo que aquí está bien. Bueno. Aquí le hace falta un pelín. Aquí está bien. Aquí está bien. Aquí le podría poner algo más. Llegadas. Perdón. Aquí. Aquí. Enriquecimiento. Un pelín. Quizás mucho. Vamos a darle otra bola de colores aquí. A ver qué tal. En principio contentos. Bien. Bien. La higiene ha bajado. Porque está por aquí sucio. Lo irán a limpiar poco a poco. Bien. Listo. Esto lo tenemos. Y podríamos ir modificando zona. Esta zona está. Quería mover esto. A ver. Por aquí podría construir uno de estos edificios. Puedo abrir uno de estos laterales. Ahora mismo tengo 6.700. Podría comprar quizás este terreno. Que vale 1.000 ¿Verdad? ¿1.000? Pues sí. Construye 2 metro. 2 metro. El señor oscuro Gilgeroth. Y solo vengo a ver tus animales más malvados. Pero no me gusta la luz. Porque soy un vampiro. Por favor déjame recorrer bajo tierra. Parte de tu zoo. Pues. Tenemos que descubrir el metro. Eso supongo que si nos venimos hasta aquí. Dame un segundo. Vale. Guardando 34 personas entraron en el zoo. 2 consideraron que el precio de billete era demasiado caro. Pero ahora no me lo ponen negativo. Quierrame esto. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? El poderoso gorila ya no existe. Desde la caza hasta la pérdida de su hábitat. Los grandes simios siempre han estado bajo la presión de la humanidad. Y hoy el último gorila salvaje. Un macho conocido como Bubbles. Ha sido tristemente despedido. Con lo que los gorilas se han extinguido en la naturaleza. ¡Oh Bubbles! Bueno. Cerramos esto. Vamos a ver si después podemos crear nosotros nuestro propio Bubbles. 25 animales. Vamos a ver si lo conseguimos. Por aquí déjame descubrir esto. Por favor déjame de pantallas. Ok variante. Vale sí. Pero yo quiero venir hasta aquí. Uf. Menos mal. A ver. Vamos a ver. Tengo por aquí algo de metro. Pero supongo que instalaciones no. Energía. Energía habíamos descubierto esto. Por cierto. Tengo que usar uno de estos. Alguna de estas turbinas. Cartelería. No veo por aquí. No veo por aquí. Me la transporte. ¿Será esto? Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta de esto. Tengo 12 puntos. Esto cuesta 3. Mira. Desbloqueame esto. Fíjame. Y por aquí puedo ver que esto cuesta 9. Fíjame otra vez, por favor. Y tenemos. Hemos desbloqueado esto. Los trenes subterráneos son esenciales para los sues grandes. Ya que permiten al personal y a los visitantes desplazarse rápidamente de un lugar a otro. Desbloquea dos packs de transporte más. Y reduce el coste de tus metros en un 25%. Supongo que serían estos o estos. Vale. Puedo quitar esto. Puedo quitar esto. Vale. Y dice. Dado que el su es cada vez más popular. La dirección ha invertido en el desarrollo conjunto de una red de transporte subterráneo de alta velocidad. Y ya está preparada para iniciar la construcción. Perfecto. Bien. Cierrame esto. Vale. Y ahora supongo que aquí. En metro. Tenemos. Bueno, bueno, bueno. Metro rojo y metro normal. Diferencias. No lo sé. Por aquí que nos pone. Los trenes subterráneos. No, por favor. Dejadme en paz. Incendio forestal. A ver, ¿qué pasa? Una preocupación candente. Ha habido un gran incendio en el bosque cercano. Necesitamos urgentemente tu ayuda. Puedes donar para que podamos rescatar a tantos animales como sea posible. Una cosa más. También tendrías que cuidar de ellos. A ver, queremos moral positiva. Así que... Venga, sí. ¿Qué me das? ¿Qué me das? Estos. Capíboro. Capíboro. Hombre, tenemos esto vacío. Mira. ¿Me lo puedes colocar aquí? Hola. Hola. Espacio usado. Hola. Esto está como en negro. ¿Me dejas seleccionar esto, por favor? Hola. Botón... Ah, mira. Sí, sí que puedo. Vale. Tuve que usar el botón derecho como... Que se usa también para cancelar. No sé por qué. Para poder usar esto. Vale. Tengo por aquí... Amenaza, bla, bla, bla. Territorio. Bien, bien, bien. Supongo que esto le vale como hábitat. Vamos a ver si es verdad. Si me dejas seleccionar, supongo que sí. Así que se vienen para aquí. Bien. Vale, pues yo sigo. Mira, construyo una turbina eólica. Ahora que lo habíamos descubierto. Creo que lo tengo por aquí en... Tienda, no... Instalaciones. Mira, turbina. ¿Cuánto cuesta una turbina? 100. La puedo construir. La puedo construir y es más. Por aquí supongo que... Es que necesito los puntos de moral, ¿no? Si baja la moral quizá ya no puedo construirlo. No lo sé. Vale, nueva variante. Bien. Puedo colocar... La turbina aquí. Perfecto. Nos dan 200. Si esto vale 100, puedo construir otra. Así. Para mantenerlo simétrico. Bien. Bien. Supongo que ahora estamos generando energía, ¿no? Quiero pensar. No sé si lo puedo ver en algún lugar. Ah, no, no. Quizá en las capas que tenemos por aquí de calor. Luz. Cobertura lumínica. No, pero no tengo por aquí electricidad. Entradas, animales, conserje. No. Agua potable, decoración. No. Pues no sé cómo mirar esto. Y si selecciono esto... Ah, edificio utilidades. Mover utilidades. ¿Qué es esto? Utilidades. A ver, potencia. Comprar y generado. Vale. Usa 256. Generados 2. Perfecto. Éxito. Ah, pues supongo que iremos generando más con esto. No lo sé. Lo tendríamos que consultar después, supongo. Por ahora. Solo nos pone que generamos dos. Muy poco me parece. Muy poco, pero bueno, lo iremos viendo. Cerramos. Continuamos. Yo quería mover alguno de estos edificios. Estos de aquí. Mover este puesto de refrescos. Quizá para esta zona algún edificio. Quizá comprar esto. Ahora me cuesta más caro. 2.000. Vale. Va subiendo de 1.000 en 1.000. Puede ser un peligro eso, ¿eh? Para conseguir. Por cierto. Ahora tengo un nuevo ganso. Me deja seleccionar las serpientes. Mapa del mundo. Por aquí. Sí. Sí, 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 sí. Ver operación. Vale, 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 vale. Pero solo tengo este disponible, ¿no? Es una hembra. No está embarazada. No sé si esperar, ¿eh? A ver si consigo uno nuevo. Aunque sea un cruce con otro. ¿Sabéis? Porque las serpientes necesitan otro bioma. Diferente. Yo no lo tengo construido. Por aquí tengo otro ganso. Vale, que es nuevo. Este lo puedo comprar. Todo lo que sea nuevo. Diferente. Lo puedo comprar. Y así después voy teniendo uno de cada uno. Y lo voy a colocar. Quizá aquí también con estos. Mira, por aquí. Perfecto. Y a saltar. Maravilloso. A ver, vosotros no os puse agua, ¿verdad? No. Que se me van a morir los bichos. A ver, vamos a colocarles agua por aquí. Vamos a ponerle también. Quítame esto, por favor. Vale. Vamos a ponerle. Puedo ir desde aquí, supongo, ¿no? Añadir objetos. Enriquecimiento. Perfecto. Le ponemos un triompolín a estos bichos. Vamos a poner un triompolín a estos bichos. Se lo merecen. Se lo han pasado muy mal con el incendio. Por aquí. Para saltar. Ahí van. La velocidad es diferente. Pero bueno, me encanta. Maravilloso. Vale. Ya tenemos esta zona. Sí, ya está todo más o menos repartido. Esta cruz la quiero cambiar. De estilo. Pero cuando quite esto de delante. Y no sé dónde moverlo, ¿eh? Ahora mismo. Estos baños. Hacia aquí arriba. Y este almacén quizás hacia aquí. O esto. Mira. Puedo mover este edificio de investigación. Ah, que tengo que comprar el terreno. Bueno, esto aquí quedaría bastante bien. Esta esquinita. Después un banco aquí, ¿sabéis? Lo colocamos aquí. Aquí otro. Sí, aquí podríamos poner otra instalación así cuadrada. El puesto de perritos también por aquí. Podría venir. Hacia arriba quizás. Podríamos rotar esto. Y podría colocarlo aquí. Esto aquí. Vale. Se escuchan ruidos un poco raros de estos bichos, ¿eh? Pero bueno. No soy yo. Vale. Resumen de fin de semana. Por aquí no tenemos ningún préstamo. Por tanto, en algún momento podemos pedir. Y creo que nos va a hacer falta. Pero bueno. Tenemos bastantes ingresos. Bien. O vamos bien en ingresos. También aumentan nuestros gastos. Estamos moviendo muchas cosas. Estamos ampliando mucha zona. Ya lo sé. Generando algo de basura. Perfecto. Y nos la vienen a cobrar para recoger, supongo. Vale. Hemos comprado agua. Hemos contratado electricidad. Y hemos generado 14. Hemos usado 168. Pues no nos queda nada que colocar de molinos para poder, no sé, abastecer todo lo que estamos gastando, ¿eh? Las dos consideran que el precio es caro. Bueno. Solo dos. Suficiente. Mantén 2.000. Estás haciendo un buen trabajo. Si consigues engrosar tu saldo bancario hasta 2.000, podré llamar a mis amigos para que te financien adicional. Pues ya lo tenemos, ¿no? Acabar tarea. Perfecto. 1.500 más. Vale. Quieres que llegue a 2.000 y tú me das 1.500 más. Me parece maravilloso. Dame un conejo. ¿Cómo? ¿Cómo? Amigo de los ojos rojos. Hola a todos. Tengo abajo como entrenador de perros guía. ¿Y qué tiene que ver eso con el conejo? Pero tengo que pedir un pequeño favor. Tengo un cliente que es alérgico a los perros. Así que esperaba que tal vez pudieras darnos un animal pequeño y domesticado. Un conejo tal vez. Por favor, dónanos un amigo peludo y te lo agradeceremos mucho. Esto aparece como en morado, pero supongo que no será malo, ¿no? Márcame la misión. Puedo verlo. Mira, tengo aquí... Estos son mis conejos. Vamos a ver. Tengo por aquí un macho fértil, bastante maduro. Por aquí tengo una hembra que está embarazada. Vale. Por aquí otra hembra que está embarazada. Bueno, bueno, bueno. Los conejos. Tenemos otro macho menos maduro, más joven. Por aquí una hembra no embarazada. Por aquí otro macho más. Pues yo creo que voy a mandar este macho que es más adulto, 17 años. Son más jóvenes. Sí. Sí, porque esta hembra, aunque es adulta, está embarazada. Mira, seleccioname este. Pelotón, ¿no? Y 300. ¿Solo 300? ¿En serio? Bueno. Descubre tres tribus de conserje. Hola, estoy aquí para ver cómo te va la contratación en materia de igualdad. Queremos encontrar a los mejores empleados del país para banderar a las empresas de todo el mundo. Puedes demostrar que has contratado tres conserjes únicos. A ver, márcame esta misión. ¿A qué te refieres con únicos? Es decir, si yo vengo aquí, vengo aquí, vale, tengo a Isabel como conserje. Vamos a verlo. Isabel. Vale. Un segundo. Donación de genoma. Es que aquí no paran de salir ventanas. Fusionemos el zoo, por supuesto. La corporación Monsanto queremos donar los planos de fusionador CRISPR. Hombre, como van recortando, ¿no? Los trozos de ADN. Desde descubrimiento del CRISPR es posible crear animales editando literalmente su ADN. Por supuesto. ¿Quieres un hipodilo? Por supuesto. ¿Y un monocerdo? Más. Si mapeas el genoma de un animal, encontrando o reproduciendo las 10 variantes de cualquier tipo de animal, puedes crear tus propios animales. Vale. Aquí nos dice, ¿te ayudaremos a financiar la investigación a razón de 15 dólares al día durante los próximos 168 días? Supongo que esto tendrá, lógicamente, intereses. Sí. Porque aquí nos dice, daremos 1000 ya hoy para empezar. Por tanto, 168 ya solo por 10 ya serían 1680. Estamos pagando muchos intereses, así que escogen esto, por favor. Vale. Muchos científicos han ayudado a los esfuerzos y han conseguido una tecnología innovadora que logrará lo imposible transferir cabezas y cuerpos de animales para fusionarlos. Bueno, bueno, bueno. El girofante. Yo quiero un girofante, por favor. Vale. Cerramos esto. Y ahora lo que estaba mirando es que, por ejemplo, tenemos aquí un conserje. Lo que no sé si considera un conserje para la entrada un tipo de conserje, quizá después desbloqueamos conserjes para otra zona del parque, o se refiere a que consiga, por ejemplo, diferentes conserjes de diferente nivel. Que no lo sé. No lo sé, la verdad. ¿Qué se refiere? Restablecer posición. ¿Te le transporta a esta persona a la entrada del parque? No. ¿Ajusta el salario? No. ¿Paga a este empleado una bonificación? No. ¿Despida del empleado? No. Pues no sé. No sé a qué se refiere esto. De tres tipos de conserje. Quizá buscando por aquí... Me buscas... A ver, ¿cómo puedo buscar personal ahora aquí? ¿Aquí? Salario... Vacantes... Claro, pero desde aquí no lo puedo buscar ahora mismo, ¿no? Conserje... Esto es para ver este... Vale. Por aquí. Contratar. Vale. Ofertas de empleo, reclutar, ver... No tienes candidatos... Bloqueado, investiga para desbloquearlo. Si yo le digo aquí que busque... Eso es. Al día. Quítame esto. Aunque tardes más, me da un poco igual. Bueno, si no va a tardar mucho. Cinco horas... Dos horas... Bastante, ¿eh? Bueno, aplícame los cambios. A ver si encontríamos a conserjes diferentes. No lo sé. 25 animales. Y construir el metro. Por ahora me parece que no, ¿eh? Lo que voy a hacer es modificar la posición de estos edificios. Este, por ejemplo. Quiero comprar esto de aquí al lado. Tengo 8.000. Mira, voy a comprar esto. Lo siento. Sí. Porque quiero mover estos edificios. Voy a mover este de aquí. Primero... Los perritos se van a venir hasta aquí, creo yo. Así los vemos de frente. Sí. Este baño... Que viene hasta aquí. Vale. Este almacén... Que viene hasta aquí. Vale. Y esto de perritos... Hola. Se mueve hasta aquí. Hola. No coincide del todo, pero mira, colócalo aquí. Vamos a colocar bancos. Aquí. Un banco. Aquí. Perfecto. Esto tiene, esto tiene. Necesito alguna papelera, seguramente. Por aquí tengo alguna. Por aquí debería colocar alguna. Creo que lo tengo en servicios... Un segundo. Papelera. Tengo las de pingüinos también, pero me parece que no pegan ahora mismo aquí. Esto lo tengo después de una farola. Sería algo así. Algo así. Y luego unas farolas. Aquí. Y aquí. Para mantener este esquema. Y después aquí podría poner algún tipo de edificio también. No está mal, ¿eh? Podría cambiar esto. Esta zona central. Y por aquí podría poner alguna farola, si quiero. Bueno. Bueno. Necesitamos producir más energía, creo yo. Para ahorrarnos dinero también. Esto no era caro. Con 100 lo conseguíamos. Lo tenía por aquí, ¿verdad? En instalaciones. Turbina. Sí, podría colocar esto un 4. Consideran que es caro. Vale. Y por aquí. 3.000 visitantes. Esto puede ser una locura, ¿eh? Vale. Construye el fusionador Chris PR. Vale. Irá eso. Esto lo puedo colocar aquí. En principio me deja colocarlos tan pegados. No te creo. Sería así, más o menos, ¿no? Tendría que ser así. No sería 1, 2, 3, 4, ¿no? Más o menos. Por el tema de las hélices. Y como así parece que chocan. Venga, vamos a ver si producimos algo más de energía. Cierro en esto. Y tenemos que producir el Chris PR. Que lo tenemos aquí. ¿Cuánto nos cuesta? 1.000. 1.000. Tenemos 6.506. ¿Vamos en positivo? Sí, estamos generando. ¿Cuánta comida tenemos para nuestros animalillos? Por cierto. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Por qué este error? ¿Por qué este error? ¿Qué pasa aquí? Ah, ¿ya ha pasado? Ya ha pasado. Almacén. 3 días, 6 días. Cómprame. No puedo poner más días. Comprar. 7 días, 7 días, 7 días. Pero tenía para más. En estos, ¿no? No entiendo nada. No entiendo nada. Pero bueno, tengo comida para todos. Venga. Puedo cambiar lo de los gansos para mejorar su alimentación. Supongo que esto es su alimentación. ¿Ves? Su nutrición. Podría cambiar esto. A ver. Podría bajar esto un 80. Quizá. Me subes esto un 10. Y me subes esto un 10. Venga. Vuelvo. Y compro. Listo. Vale. Vamos a ver si así. Tenemos o no tenemos. Fuera. Continuemos. ¿Qué tengo nuevo? El fusionador. Vale. ¿Dónde lo voy a colocar? Ni idea. ¿Cuánto ocupa esto? Una barbaridad. Esto es una locura. O quizá aquí. Aquí como si fuese algo central. Y ponemos otros por aquí. Que borden. Esta zona. Sí. Podría quedar bien. Lo que pasa es que ya veis. ¿No? No lo puedo centrar. Me voy a poner nerviosísimo. No lo puedo poder centrar. No. Pero aquí sí que puedo. Aquí sí que puedo. Pues mira. Voy a hacer esta zona aquí. Una placita. Sí. Vamos a hacer una placita aquí. Puedo entreotar 436 de salario medio de mercado. Me parece suficiente. Contriotamelo así. Por ahora no voy a pagar más. Voy a mirar el suelo. Por ahora tengo este. Es todo igual. Aquí quería construir otro bioma. ¿Verdad? Quería el tema de las serpientes. Igual este podría ser. Emanuel. Tengo un fusioneador. Acabar tarea. Venga. Pero no me ha dado nada. No me ha dado nada. Mapea un genoma. Obteniendo 10 variantes de animales. Vale. Entonces yo aquí. Dispr. Selecciona. Estos son los que tengo. No puedo. Claro. Necesito los 10 variantes que están ahí en ese cuadro de arriba de cada uno de los animales. Para poder. Supongo que. Proceder. Como pone. ¿No? Aquí. Vale. Entonces. Dos especies cuyo genoma desees editar. Dos especies. Que tengo que descubrir el 10. El 10. Los 10 de 2. Posible. Aquí. Teniendo 10 variantes de animales. Supongo que a lo mejor con los gansos ya puedo hacerlo. Porque estos me quedan cuatro. Podría intentarlo. Podría intentarlo. Y esto clonar animales. Puedo clonar animales. Mira estos. Lo puedes clonar. Vale. Selecciono una variante. Solo puedo seleccionar esta. Confirmar. Confirmar. Vale. Estoy pasando los días. Y lo haré. 12 consideran que es caro. Bueno. Pues. Por ahora. No voy a bajar el precio. Tengo un montón de puntos de investigación. No son tantos. Pero bueno. Así parece importante. Y quiero cambiar esta flecha. Y quiero cambiar esto de aquí. Me lo vamos a colocar quizá aquí. Apartado. Esta papelera. Me la vas a mover. Mira. Coloqué estas. Y realmente. Ya tenía estas de aquí. No me gusta donde están. Podría colocar. A ver. Aquí está el puesto de perritos. También podría venir bien. Si no. Me colocas una aquí. Y esta. Me la colocas. Aquí. Y ya veremos. Por ahora sí. Y ya veremos. Y esta cruz la podríamos cambiar. Para que quede un poco más decente. ¿No? Sí. Sí. Podríamos intentarlo. A ver. Tenemos tres. Estos son dos. Se tendrían que venir tres. Pero. Quedarían. Dos por aquí. Y por aquí quedaría uno. Me voy a poner nervioso. Muy nervioso. Si pongo cuatro. El problema es que después tengo tres y tres. Me pongo nervioso. De nuevo me pongo nervioso. Eso o cambio. Y que no sea una cruz. Y que sea solo así una flecha. De un lado y de otro. Tampoco te creas que me convence mucho como quedaría. Tengo candidato con Serge. Eso también lo tenemos que mirar. Aquí me ponía que faltaba alimentación. Sí. Pero tienen ¿no? Falta alimentación en todos lados. Pero. Tengo comprado ¿no? Seis, 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 seis. Sí. Tienen que ir repartiendo. Vale. Que vayan repartiendo. No puedo construir otro almacén. ¿Eh? Por lo que he visto. Si vengo hasta aquí. Instalaciones. No puedo. Se tienen que aguantar con el que hay. Quizá aquí en personal puedo contratar a otro. Aquí puedo reclutar a otro seguramente. Irá repartiendo más rápido. Supongo. Mira. Nos hace falta un animal más y tendríamos esto. ¿Cómo vamos de dinero? En general beneficio soy 277, 76, 77 por los salarios. Si pongo otro salario más igual. No da esto bien. Eh. No. Así. Voy con el suelo primero. Después ya veremos. Vamos a colocar aquí este suelo. Que era este de aquí. Vale. Esto era tres. Esto es por aquí. Tres. Decíamos que tiene que ser cuatro. Para que quede uno arriba y otro abajo. Vale. Y esto se mete uno, dos, tres. Y uno, uno y tres. Para aquí. Para aquí, para aquí, para aquí, para aquí. Ah. Bueno. Bueno. No me acabé de convencer del todo. Pero mira. Podría ser por aquí. Podría ser incluso por aquí. Vale. Esto por aquí. Y esto por aquí. Vale. Me puede valer. Tenía arte. El segundo aquí y aquí. Así y así. Bueno. Bueno. No queda del todo. Lo que pasa es que aquí no voy a poder colocar una flecha. Tendría que ser menos flecha. Es decir, algo así. Así y así. Y aquí. Y aquí. Así. Así y así. ¿Cómo queda? No me gusta nada, eh. No me gusta nada cómo queda esta flecha. Podría después intentar hacer un rombo, quizá aquí. Igual eso ya me convence más. Queda más original. ¿Sabéis? Si yo por aquí. Hago algo así. Así. Hasta aquí arriba. Eh. Sí. Perfecto. Esto se viene por aquí. La línea. Algo así. Vale. Aquí. Y aquí. 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 Y aquí. ¿Podría hacer algo así? Bueno. Lo que pasa es que ahora tengo que cuadrar también esto de aquí. No sé yo si me va a gustar esto así. Si no, hago rombos aquí en el medio y podríamos ver. ¿Qué os parece? Podríamos intentarlo. Sí. Podríamos incluso sacarlo de aquí, el rombo. Algo así. Algo así. ¿Hay rombos por aquí? No sé. Habría que probar. A ver cómo quedan. No sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? No sé si hacemos rombos aquí y quitamos lo de la flecha, igual me convence más. Porque lo de la flecha no me está convenciendo. Hay que tener en cuenta que esto, cuando lo colocamos, gastamos pasta, ¿eh? Fijaos. ¿Veis? 5 en 5, pero gastamos. Aunque pasamos por encima. Me parece un poco injusto, porque ya hemos pagado por esa zona, pero bueno. Podríamos pasar por aquí. Por aquí. Perfecto. Tendría que colocar aquí, aquí, aquí. Luego estas esquinas. Por ejemplo aquí, por ejemplo aquí, 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 vale. Me cambias este, 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 este y este. Vale. Bueno, bueno, así ya no me disgusta tanto, ¿eh? Lo que le íbamos a ver de aquí alrededor y ya no me disgusta tanto. Esto ya me va convenciendo más. Podría construir por aquí, verde, algo más de hierba por aquí, alrededor. Así. Perfecto. Vale, para que los bordes queden bien. Perfecto. Bien. Bueno, ¿qué os parece? Y aquí se va a notar más porque hay más cosas. Vale. Y ahora éste. Concentración, ¿eh? Ese no he sido yo. He sido un bicho de estos, ¿eh? Por aquí. perfecto bueno, ¿qué os parece? creo que queda bastante chulo aquí en el medio podríamos colocar algo no sé si tengo algo por aquí para decorar algo como algún arco o algo similar el mapa está ahí decoración mira, una fuente oh no 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 queda centrado no, porque claro, nos sobra uno y claro, no puedo no puedo hacer que quede bonito y aquí los rombos tampoco claro quizá tampoco hay forma podemos hacer los rombos más pequeños pero no te creas que me gustaría no me gusta quizá los hemos por otro lado por ahora no por aquí no vale si te consideran que es caro y por aquí un comerciante de animales que recientemente fue enviado a prisión gracias a la vigilancia del su local ha vuelto a las calles cuidado tenemos venganza vale, nueva tarea ricos olores construye 5 tiendas de alimentación vale, no me lo deja marcar supongo que porque tengo demasiadas genera 100 de electricidad en una semana acabar tarea ah, porque ya lo hice perfecto con nuestros generadores vale mapea esto aún no los tenemos 10.000 visitantes ya llevamos unos cuantos tenemos investigación 10 tipos de conserje no sé cómo va estos 25 animales ya lo tenemos a cabo perfecto supongo que habrán nacido algún ganso y demás bueno 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 qué ha pasado comerciante en mercado negro otra vez por aquí denuncia a la policía informar lo mandamos de nuevo a la cárcel vale construye 2 metros no sé si empezar con eso ya porque quizá podemos probar a ver cómo es por aquí metro mira esto podrían ser paradas lo que no sé es la diferencia de esto del metro rojo porque lo iba a leer antes los trenes subterráneos son esenciales para los subs más grandes ya que permiten personales visitantes desplazarse rápidamente de un lugar a otro vale y por aquí lo mismo ah simplemente es decorativo o cómo va este tema no creo porque si no podríamos cambiar cada uno de estos cuesta lo mismo si yo pongo si yo pongo esto aquí tampoco queda en el medio lo pongo aquí no me gusta aquí tampoco me gusta no te creas por esta zona no me acaba de convencer mucho no te creas por esta zona por aquí ya me gusta más por aquí tenemos camino me puede convencer un poco más en esa zona aquí ya me lo colocas aquí vamos a colocar camino podemos colocar diferente no que los ladrillos no le van a quedar bien ¿verdad? yo coloco esto así bueno bueno voy a colocar uno más así así y a ver saco desde aquí ladrillos por aquí uno dos tres pasamos por aquí también supongo que estará borrando esto al pasar por encima no lo sé porque no lo veo y por aquí y por aquí bien y por aquí puedo sacar algo de camino uno por aquí dos no sé si esto lo voy a mantener así lo puedo poner en rojo también por ahora me lo mantienes así a ver qué tal no me gusta eso que elimine bien estoy gastando una pasta lo sé lo pasamos por aquí vale y esto me lo completas aunque después seguramente haga un rombo esto por aquí y esto por aquí bien cerramos aquí y tenemos esto y esto cómo funciona mover no necesitaremos otra para desplazar para desplazar otra zona a ver esta zona es muy cortita pero podríamos intentar colocar aquí otra y a ver si funciona porque aparte nos pide que construyamos dos ¿lo veis? podemos construir otra aquí y a ver cómo funciona por aquí tenemos dinero cuatro mil venga metro otro igual creo que solo es uno sí uno de distancia uno aquí venga hago lo mismo en rojo en ladrillos venga por aquí por aquí creo que llega hasta arriba de todo otro eso es y después por aquí así y así bien cerramos y esto funciona de algún modo no me dice que esto está listo así que venga dos mil perfecto vende cincuenta culas vale supongo que necesitamos más puestos de refrescos esto lo voy a tener que mover no me gusta ahí sesenta y seis personas entrenan en el nezosis y consideran que era caro sesenta y seis pocas consigo una serpiente negra el señor oscuro vale ahora que tenemos el metro quiere una serpiente negra vale vamos a tener que buscarlo y esto lo podíamos mover a donde lo podemos colocar por aquí lateralmente no te crees que me convence aquí aquí me puede valer colócamelo aquí aquí apartado aquí podemos poner un poco más también de suelo y aquí podemos poner quizá otra máquina de bebidas supongo que funcionará tenemos ingresos porque estas máquinas no necesitan trabajadores así que mira y tenemos que vender colas así que otra por aquí estos son de snacks pues mira una cola y una de snacks eso es y vamos a colocar algo de suelo por aquí y por aquí perfecto cerramos listo vale expendedor de snacks tenemos récord y ya está listo bueno bien ¿no? bueno vamos por la hora así que yo creo que lo vamos a dejar por aquí gente me vais a decir como veis como va nuestro suu si os parece que está quedando chulo o no me lo vais a poner en comentarios lo de siempre si bueno se os ocurre algo me lo vais comentando recordad que esta semana se pueden venir dinosaurios estad atentos porque tengo muchas ganas de empezar también con nuestro parque jurásico a ver qué tal puede quedar y como siempre si os gusta la serie pulgarcito y nos vemos en el siguiente venga gente un abracito chao chao